Por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional 2023, Sarmiento y Racing Club se enfrentan hoy desde las 9 de la noche, en el Estadio Eva Perón. Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en las tablas de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior. Sarmiento fue derrotado en el 15 de abril frente a Unión por 1-0 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada ha empatado 3 y perdió 1. Les convirtió en 3 goles y tiene 1 a favor. Racing Club llega a este encuentro tras perder 2-1 ante Platense. En los últimos enfrentamientos tuvo una victoria, igualó dos veces y ha perdido en una ocasión. Con 5 goles a favor ha recibido 7 en contra. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2022. Y Racing Club se quedó con la victoria por 4-1. El encargado de impartir justicia en el partido será Nicolás Lamolina. Y bueno chicos, nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Otra vez no va en la espalda para un poquito. La viene a buscar ahora para el gol. Lo tiene. Está... Gol Mainero. Gol de Sarmiento Mainero. Un pelotazo largo por el sector derecho. La vida de Racing. Así se juega en Racing. Con cero posición defensiva. Con cero potencia defensiva. Racing es un equipo permanentemente vulnerable. Un pelotazo hacia adelante. Desde atrás del campo de ellos. Así vino la pelota. Larguísima. Terreno de Racing. Van a buscar a ver si hay o no el VAR. Para poder ayudar a Racing. Pero si no, va a ser gol de Mainero. Que lo elude prácticamente punteando apenas la pelota ante la búsqueda de Sigali. Mainero cara a cara contra el arquero de Racing dentro del área chica. Y es entonces gol de Sarmiento que nos gana un a cero. Y la forma más fácil de lastimar a Racing es con pelotazos largos. La posesión, la posesión se puede ir bien lejos. Porque Racing no pateó a largo en este primer tiempo. Y Sarmiento con muy poquito. Con muy poquito lo lastima. Un pelotazo a la espalda de Colombo. La tibieza primero del segundo marcador central de Racing. Para que el número 9, Marinelli, la termine punteando hacia adentro. Para la diagonal de Mainero. Que después lo termina eludiendo a Sigali. Con un toque sutil por la derecha. Otra forma de ser tibio del capitán de Racing. Ningún tipo de valentía. Ningún tipo de coraje para tirar esa pelota bien lejos. Mainero definió ante la salida de área. Y en 38 minutos con un futbolista menos. Sarmiento le gana a Racing un a cero. Está perdiendo la Academia un a cero. Todavía el VAR está revisando. A ver si ahí fuera de juego. Ahí va Racing nuevamente por el costado izquierdo. Lo va a intentar la Academia. Se frena ahora buscando la pelota. El jugador Ojeda hacia atrás para Piovi. Piovi la filtra. Le quedó para Baltasar. Probó hacia ahora con Baltasar. ¡Está a gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Sobre el cierre del partido. El pibe está iluminado. Baltasar Rodríguez es el goleador de Racing. Y se impone justamente en Junín para poder pegarle desde lejos a la pelota y clavarle en un ángulo. Nada que hacer para Debeki. El disparo de Baltasar Rodríguez. El pibe está tocado para ser el goleador de Racing en esta temporada. Hay que meterlo dentro de la cancha. Lo hizo Baltasar Rodríguez. Lo empata Racing. Racing tiene uno. Sarmiento uno. Racing tiene espacio. Golazo de Baltasar Rodríguez. En control espacio. Recién a los 47 minutos del segundo tiempo. Lo perdió Sarmiento en el borde del área grande. La colgó de un ángulo. Después Baltasar tocado con la varita. Como dijo Ramiro. Lo empata Racing sobre la hora de nuevo. Uno a uno frente a Sarmiento.